O sea, antes que quieran llevarse la pata flambeada de seguir la pata, tienen que mandar al 351-859-0858, que es nuestro WhatsApp. Pata, ¿cómo es el bicho que anda ahí? Pata. No hay semestre. Muchos mensajes, ¿sabes? Me da miedo. Coqueto me dijo, me da miedo este bicho. Estaba viendo cuatrocientos y pico de mensajes. Van por la pata en un solo programa. Un éxito tremendo. Pata. Quiero pata. Este te lo ha demorado. Dios mío. Ay, Dios mío. 351-859-0858. Estaba viendo porque Coqueto me dijo, buscate, nena, que es la Marta Sibelina. ¿Por qué no vi en Twitter que hay gente que lo tiene de mascota? Sí. Y es bonita, es una mezcla de perros, gatos. Un pequeño mamífero de la familia de los mustélidos, que habita en el sur de Rusia. ¿Qué son los mustélidos? Pero parece, a simple vista, parece un murciélago. No, le juro que es bonita. Acá estoy viendo a Nerva, tiene una Marta Sibelina en casa. Dicen que muchos famosos, que se ponen de Europa, lo están usando como mascota. Es como un osito. Un chiquito que es como un garrita. ¡Ay! ¡Abre la faca! ¡Es un osito bebé! ¡Ay, ¿quién está llamando? ¡Ay, yo no, no, no! ¡Quiero pata! A ver, atendamos. Hola, ¿quién habla? Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Llamó sin querer, señor? Bueno, llamó sin querer. No quiere pata, bueno. Bueno, la están usando muchos famosos... Bueno, usando es un decir. La están adoptando muchos famosos como mascota. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Busquen, gente, busquen en su casa o en el celular, en Google. Es como un visón. ¿Marta Sibeliana? Marta Sibeliana. Sibeliana. Es un visón, explica uno acá, uno de los animéticos más perseguidos y torturados por su pelaje. ¡Ay, no! Para la fabricación de abrigos caros y otras prendas. No les importa su belleza. ¡Qué bonito! Es como un osito bebé. ¡Quiero uno! Claro, pero se armó un lío, porque dice que muchos lo están teniendo como mascota, pero... ¿No será doméstico este animal? A lo mejor sí se adapta, porque es chiquitito, como que no crece. Es como un osito con carita de lobito. Claro. ¡Fánta Sibeliana! ¿Tendrá aliento? ¿Viste? Vio el bostezo que se clavó en el video. Es muy lindo, pero bueno, hay que ver si se puede adaptar para una vida... ¡Qué lindo pela! Y está viendo acá, ¿qué animales se puede tener como mascotas? ¡Eso bicho ahí! Porque ahora hay mascotas exóticas. Hay muchos que están... ¿Qué mascota? Cerdos vietnamitas, dicen, que están queriendo mucho. Por ejemplo, el actor George Clooney dice que adoptó un cerdo vietnamita. En su etapa adulta pueden llegar a pesar más de 150 kilos. ¿Qué? ¡Ay, ay! Acá se lo comen vivo. Al exboxeador Mike Tyson le regalaron un tigre. La multimillonaria Paris Hilton tuvo que devolver un King Caillou, mamífero carnívoro americano. No, no son animales domésticos. Claro, pero viste lo famoso por tener algo... Cuando yo era chiquita, cerca de mi barrio, pasábamos siempre en el auto. Tenían un mono tití, si no me equivoco. Y el monito iba, pero no está permitido. Después, bueno, se lo llevaron, pobrecito. Pero hay gente que cría pumitas y todo eso es ilegal. Ellos no están acostumbrados a estar en una casa. Y además, después crecen, son un peligro. Por supuesto. Y también tenemos que están usando mucho los, lo mismo hemos dicho, los mini chanchitos. Ah, como Babe, el chanchito valiente. Pero tampoco se pueden. Así que hay que analizar todo. Porque puede ser considerado delitos de homicidio, lesiones, torturas contra la libertad o contra la integridad moral, libertad sexual y la salud pública de los animales, que tienen sus leyes. Y hay que analizar el seguro de responsabilidad civil y la aptitud psicológica. En Estados Unidos hay pena para la tortura animal y acá todavía no le dan mucha... Acá no mucho, pero bueno. Donde me acordé, creo que hay chanchos, es en las playas de las Bahamas. ¿Las Bahamas? Frente al estado de la Florida, uno se toma como un buque y se lleva a las Bahamas. Creo que hay chanchitos o... Sí, hay chanchos. Bueno, acá una de las famosas... Militos, porque estaban en la playa. De las famosas que tenía chanchos era chanchito chiquito Karina Yelinek. Ah, me parece que la estaba diciendo chanchito Karina. No, ella tenía un mini chanchito, mini cerdito. ¿Y qué le hacía? Miley Cyrus también. ¿Y qué le hacía el cerdito? No, lo tenía en su casa y después la denunciaron, porque dice que hacía cacón en el edificio y aparte en la su cabeza y podía hacer... Largan los olores chanchitos, creo, ¿no? Claro, dice que hacen popó fuerte. Se comen la popó de... Claro. ¿Qué comen? Entonces generó ahí cierto resquemor y le denunciaron a los cuidadores de animales, porque no cualquiera puede tener un animal doméstico. No, tenés que tener una granjita, una granja. Totalmente, totalmente. Bueno, arrancamos con esta especie que era... ¿Cómo se llamaba tu animal? Ya que estamos hablando de mi animal... Que no me consultaste, porque yo les... La Marta Sánchez, ¿no? La Marta Red. Ya que estamos con los animalitos, les quiero mandar un besito a la gente de Ecus Caballos. Ah, ¿y tenés un caballo? No, ellos son una ONG que ayuda a rescatar caballos maltratados. Ecus, con W, punto caballos. Tienen un Instagram, Organización Sin Fines de Lucro, Asociación Civil de Rescate Equino. Rescatan caballos que sufren maltrato, les dan una vida de paz, amor y libertad. Qué bueno. Están haciendo un súper mega sorteo en su Instagram, lo estuve promocionando, sortean de todo. De todo. Pero bueno, a cambio de una rifa de 100 pesitos nada más, porque obviamente en esta situación todos están complicados y la verdad que tienen una labor de mucho amor, de rescatar estos animalitos maltratados, sobre todo con los carros, o los encuentran, viste, en estado súper deteriorado, ves a la gente de Ecus Caballos. Y hay gente que hace equinoterapia también. Exactamente. Que les sigue mucho. Sí, hay muchos chicos con diferentes discapacidades que está comprobado que la equinoterapia es fundamental para su... Claro, sí, sí. Bueno chicos, estamos acá en PLX Pulsa, recuerden que pueden mandar la palabra pata, están llegando muchos mensajes. Ay, sí, los sorteamos en breve. Al WhatsApp 351-859-0858. Ya retiraron los dos bolsones de asado. Ya se fueron con ahí, con toda distancia, todo cerrado, sellado y la clave. Ahora que es fotito con los ganadores, con la bolsita. Qué bien. Cinco kilitos. Qué hermoso. Mierda. Qué hermoso, que van a comer lindo. Prepárense, hoy tenemos el sorteo de la pata. Sí. Somos muy regalones. Sí. Sí. Yo el lunes les tiro un noticio. Lunes noticio. Y van a estar preparando los deditos para mandar mensajitos a Fernández con Conquí. Muy bien. Sí, bien. Y la palabra clave va a ser... Ya vamos a ver. No va a ser hasta. Todos los días que tengamos premios les vamos a decir cuál es la palabra clave. La de hoy es pata. Al 351-859-0858. ¿Patita? No. No. Si mandas patita, no, porque no te vamos a poder filtrar para ponerte en la base de datos. Muy bien. Así que pata, así, hashtag pata o patasolo, al teléfono de la radio y estás participando. Nombre, apellido, últimos tres del DNI, por una pata. Para cuatro de seguir la pata con la salsita, con el pancito, con todo el pilón. Con todo. Hermoso. Hermoso. Ah, y ¿sabes qué, Tiana? ¿Qué? Bueno, te pones de acuerdo con los chicos de Seguí la pata y de acuerdo a donde esté tu casa, qué sé yo, te hacen el envío gratis o por ahí y coordinan un lugar de encuentro. Muy bien. ¿Sí? ¡Claro pata! ¡Claro pata! Porque hay mucha gente, mucha expectativa cerca de... Ay, poneme, poneme esa música, chicos, es increíble. Más de 300 o cuántos, cuántos... 328 anotados en menos de dos horas, chicos. La palabra pata, bien. Muy bien. Una pata para cuatro. Qué hambre acá, qué hambre. Una pata para cuatro de Seguí la pata. Está buenísima, viene con todo, con todo lo que, el pancito, la salsita, todo el quilombo. Y si querés, podés llamar al 351-471-3361 o a los celulares 156-66-2269 o 156-4248-78 para hacer tu pedido. Para que encontrás todo, porque Seguí guión bajo, la guión bajo, pata. Bueno, la cosa es que ahí hay un montón de promos, porque hay patas para dos, para cuatro, para diez, para veinte. ¡Aqueme la pata, Mavi! Bueno, a ver entre estos 300, más de 300 personas, ¿quién será él o la beneficiada? Los que van a comer, algunos padres. ¡Ricos, que envidia, che! Nos vamos a llamar al ganador, ganadora... Las salsitas son más ricas. Pata, 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 pata. Ahí estamos entrando en el sistema, chicos. Sí, y lo vamos a llamar al ganador, ganadora. Sí. Y tiene que contestar al teléfono, hola, pulsa. Ah, pensé, hola, pata. Hola, pata también. Hola, pulsa. Sí, que nos den, que nos corrogoren que está escuchando. Pulsa, pata, Mavi, coqui, demian. Esa pata es mía. Esa pata. Quiere pata. Cayó, chicos. ¡Modilla número! Tenemos ganado. El mensaje es el... Abremos, ganador. Doscientos diecinueve. Sí. El número, mensaje, doscientos diecinueve entre todos los que se anotaron. Bien. Es una mujer. Ay, qué nervios. Tiene nombre de actriz. No pidan, Loren. No. ¿Nombre de actriz? Soledad Silveira. Nora. 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 Nora Carpe. Nora, 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 Nora. Tres últimos números de Nora, cuatro diecinueve. Nora cuatro diecinueve, más vale que atiendas. Apellido Franca Villa o Franca Villa. Nora Franca Villa. Vamos, vamos. Mandó mensaje. Tenés que decir hola, Pulsa, porque te sacamos todo. Sí, hola, quiero la pata, decí algo. La voy a llamar vía WhatsApp, así atiende. Hola Pulsa. Chicos. ¿Me gané la pata? Nora Franca Villa. Tengo miedo. Hola Pulsa. No se lo puedo mirar. Sí. Vamos. Sabemos, pata. Sí, están atiendo con mis hijos en crisis, pero yo los atiendo. ¿Qué pasó con los hijos? Todos se enojaron porque agarré el teléfono. Me hizo la historia mía de todos los días. Mira la comida del fin de aquí. Muchas gracias. Con el hambre que hay. Es la comida del hambre que hay. Claro. Qué lindo. Es la comida del hambre. ¿Norita, con quién vas a comer la patita? ¿Con tus hijos? Con mis hijos, sí. Sí, les conmigo. Porque, viste, capaz que me la guardo para mi cola. Se soportan bien. ¿Tenés marido? Tengo marido, sí, pero está a dieta siempre, así que yo... Bueno, pero la pata es proteína. Me como la pata. La proteína, que la comas sin pancito, sin pancito, sin pancito, peladita nomás. Para el día de padre. Bueno, Nora. Pobrecito. No, sí, sí, lo vamos a compartir en familia y vendrá mi hermano y... Se prenden todos. Bueno, aprovecharemos que... Eso es que viene la pata, que es rendidor. Ahora que saben... Total. Claro. Saben que tengo la comida el domingo y vienen. Ahora no podés ocultarlo más. De la pata se prenden todos, rinden mucho, con pancito, salsita. Así que, Norita, te vamos a enviar el contacto de los chicos de Seguí la Pata. Así te pones en contacto con ellos y organizan el traslado de la patita. ¿Sí? Murió uno ahí. ¿Por qué? Yo creo que es momento de ocuparte de las criaturas. Ando a ocuparte de las criaturas, Nora. Bueno, Nora, ahí te mandamos toda la data, ¿eh? Seguí escuchando a Berne con Kofi, ves, dale. Nada, Nora, qué linda, ché. Muy bien. Me gusta porque nos escuchan tanto. Perfecto. Atentas, estaban atentos. Alta, alta... Qué linda. Alta audiencia tenemos acá. Chicos, ¿qué viene mañana? Mañana es el día de la bandera. Pero qué orgullo, nuestra bandera bella, con el color asalto en el cielo. Una y la guerrera, ahora se le va, con bueno triunfar. A su luna, como el color del cielo, ay, qué linda, es la bandera de la patria mía. Se honra al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, que era el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires. Me siento en un acto, chicos. Pasó la inmortalidad. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 durante la gesta de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Paz. ¡Ay, qué cantante que se ve! Sí, sí. A ver. ¿Este es Paglieto? Paglieto, qué voz que tiene. Ay, me emociona esa canción. ¿Qué la habré cantado en el colegio? La troma rosarina. Aquí está, ahí, la bandera y el rosa. El día de la bandera. Ay, qué lindo. 20 de junio, chicos. No empiecen ahora, todas estas que se envuelven en pelotas con la bandera, tapándose las revistas. La pifolitaqui. Ay, se envuelven con la bandera, tapándose las partes pudientes. Las pudendas. Es un mamario, no, Elba no. En minutos también se viene el Club de los Enrojados. Tenemos un ratito más nosotros, pero me avisan acá de dirección que en el Club de los Enrojados también hay premios porque van a sortear 2.000 pesos para taxistas y oremisos. ¿Cómo está la pifolita? Viernes tremendo en Pelequipú. ¿Cómo está esto, Mario? El regalón. Qué lindo. Y Camito Dolabi sorté un escenito con ella, no mentira. I don't know what. Cinco ganado, han recibido. La energía vuelve. Acá en Pelequipú. Estamos todos, todo el tiempo. Ganás con escuchar Pelequipú, chicos. ¿Qué fin de semana se viene, Coqui Ramírez? Ay, día de la bandera. Pero en tu vida, en tu vida. En tu vida negra. Le mando un besito a Lili, que cumpleaños. Muy bien. Se me viene un fin de... Bien. Contenta. El lunes tengo que poner la voz en una canción. Qué bueno. En los finales. Tengo que... ¿Qué más? Estamos de superacción, entonces. Sí, hoy voy a salir a correr. Mira la pan. Muy bien, dejó de joder. No, panada, pa, tasado. Mira la pan. Como para sacar un poco de culpabilidad del asunto. Claro. ¿Qué le voy a venir a jugar al padel? ¿Vas a jugar al padel? Guarda con los raquetes. ¿Cuándo? Hoy, hoy vamos a jugar al padel. ¿A qué hora? Estamos como a las nueve. Me gusta. Y hay tercer tiempo. ¿Son cuatro? ¿Llegamos a cuatro? Sí, pasamos. Somos seis. Pero nos vamos turnando porque estamos todas mal del cuerpo. ¿Pasa la dire? Más vale. Fue buena, ¿eh? Qué bien, ¿eh? No, yo no, yo soy muy mala. Entonces no hago pareja con usted. No, pero es divertido jugar con el día igual. Es lindo. Ponen los pelotazos, chicas. Ustedes tienen una cara esa inmaculada. No quiero... Y se viene el día del padre, que lo disfruten. Bueno, los que no lo tienen, obviamente, que el papi mirando desde el cielito. Sí. Este... A disfrutar asadito, en familia. Lo importante, bueno, es que, a ver, yo digo familia, los que pueden. Los que pueden. Porque se supone... Porque a veces que dicen los especialistas que... Las reuniones familiares están permitidas de todas maneras en Córdoba. Pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado, gente. A no confiarse, porque el virus anda dando vuelta y no lo vemos. Así que, bueno, les deseamos un muy feliz día del padre, día de la bandera. Nos reencontramos el día lunes con todas las pilas. Tengo propresista para el lunes. Ah, muy bien. Y si anuncio algo muy copado, preparen los deditos para mandar mensajitos. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Yo mañana sábado, mañana sábado a las nueve de la mañana, No, no es lo que parece, así que si quieren hacerme. ¿Por qué vengo a las nueve de la mañana? Bueno, ahorita, yo te voy a despertar. Yo me voy a estar por acá cerca. ¡Dios mío! Nos vemos el día lunes, queridas señoras y señores. Gracias, señorita Belén González, en los controles. ¿Se va? ¿Se nos va? Para, para, para. ¿Se nos va? Cortame la música. ¿Se nos va Belén González? No, pero... Trato de coca y la maltrato. Está en el edificio, ¿no? Les queremos contar que Belén, bueno, va a seguir con el Club de los Enroscados, con los chicos, pero va a cumplir tareas en televisiva. Va, va, va. Va a salir de cámaras, nuevos caminos, ¿no? Es camista, tiene que aprender. Aprenda cosas nuevas. La vamos a extrañar, pero la vamos a cruzar así, aquí. Y el día lunes, arranca DJ Rover, sí, señores. Un ladrón total. Un ladrón total. Así que, bueno, lo dejamos con Carlito Doble, en el libro uno. Hasta el lunes, si Dios quiere, a las 14 horas, aquí en Radio Cuisos de René Suntac. ¡Cállate! ¡One, two, three, four!